Llegará Patricio, vino el centro, Ibañe no puede, gol, y se metió, Huracán 1-0. También va a llegar Gifrey, centro al corazón del área, Carbonero, Carbonero recorta, está, gol. Gimnasia pega primero, solo Carbonero, gana el Lobo 1-0. Bueno, Insaurralde recupera, lanzado el Pulga, picando Carbonero, hacia la derecha, ahora el azotó para Ramírez, Herrera, ahora está, gol. La pelota y después, bueno, para medirla con una regla y con milímetros, pero más allá. Gira, se acomoda, apertura hacia la derecha, ya está Tenaglia, vino el centro, está, cabezazo, gol. Esa apertura fue muy buena y después... Y acaba Alemán, la perla, va Ramírez en el camino, Rafa Pérez, solo el Pulga, solo el Pulga, ¡ah, golazo! Esa gambeta de Ramírez rompe, porque... También está Abuski, síganlo a Maloches, atención, vino el centro, el cabezazo... ¡Gol! De Talleres de Córdoba, señoras y señores. ...del juez. ¡Gol! ...de Herrera que compró y fue hacia el otro lado. ¡Gimnasia! Herrera. Señoras y señores, Alemán, tiro... ¡Golazo! Talleres 2. ¡Qué manera de ver! Lloré, lo compromete, ojo el pique, ojo el pique en la provincia y viene. Y se viene por el primero y va a mil, y se viene por el primero, el dos yiro, y se viene por el primero. ¡Centro y está! ¡Centro y está! ¡Centro y está! ¡Gol! ...San Lorenzo lo hizo Auche. Si Palermo quería el equipo intenso, si Palermo quería que el equipo... Peruchos quedó mal parado, San Lorenzo lo liquide, Littier lo liquide, Littier, Littier en el centro está... Se quedó mal parado, Littier se la sirvió, ahuche, ahí estaba otra vez el... Centro para Badaloni otra vez, alcanza a peinarla del otro lado y juego, vino Ábrego para Ojeda... ¡Gol! Con el gol de Illigo, Vay Cruz con el tomba, 1-0. Por detrás de todo. Y además es una de sus virtudes el juego aéreo, ¿no? Linda, pelota para Delprete, al arco, golazo, gool. Empata justo a tiempo, estudiantes, eh, Delprete el 10 de 10, claro, uno, uno... Upa, falló el defensor, se la regaló a Leandro Díaz y está el segundo, sí, sí, gol, gool, Díaz. Se equivocó Ortiz, hizo una cobertura errónea también de Manuel González antes. Ahora sí va el loco, va, Leandro Díaz, gool. Estantes que eligen fuerte al medio, contando con que el arquero elige. Belven abrirla para que vaya a Mancuello, ataca a Vélez, mira que bien se filtró el oso en el área, viene el centro, oh, Gianetti, gol. Treinta y cinco, Vélez, uno, Argentinos, nada. Minutos fatídicos para Argentinos porque en pocos segundos... Acá la va teniendo Lucero, juega y se viene Orellano, otra vez para Lucero, tiene el segundo, oh, Prato. Para darle sentencia a la historia, dos para Vélez, cero para Argentinos. ¡Herozol!